Siempre que estamos iniciando en esta parte de la fotografía o como filmmakers nos ocurren unos errores comunes cuando estamos iniciando y siempre siempre pasan entonces yo aquí te voy a dar cinco tips de cómo solucionar estos errores Bien, el primero de los errores es que no llegamos con una preparación antes no planeamos lo que vamos a hacer, esto es uno de los errores basiquísimos ¿Cómo vamos a poder empezar a hacer un trabajo más profesional si no planeamos? Podemos ayudarnos a nosotros con herramientas que nos ayuden a estructurar un poco más la idea y eso es lo más importante porque de esta forma, una, no le vamos a hacer perder tiempo al cliente y que esté esperando nada más a ver qué se nos ocurre en el momento y también no vamos a cargar más tiempo de lo que tendría que ser porque nosotros ya vamos con la idea perfecta para lo que vamos a ejecutar ya sea en fotografía o en video Por eso utiliza estas herramientas, cualquiera de las que sea, la que tú te sientas más cómodo puede ser un poco de una libreta que puedes escribir o por ejemplo yo utilizo una herramienta que se llama Milanote y la he mencionado en varios de mis episodios y es muy buena, en donde yo puedo crear mis mood boards y simplemente se los presento al equipo y me doy completamente la idea de lo que vamos a hacer y todo el equipo y toda la producción sabe qué es lo que vamos a realizar Por eso, esa es la solución para este primer error Planea bien tus estrategias o lo que vas a realizar en tus actividades ¿Sale? Y otro de los puntos básicos que siempre nos ocurre es el no saber cobrar bien por un trabajo Siempre estamos a veces hasta calculando de más o calculando de menos terminamos poniendo dinero y es un problema Esto pasa porque no estamos haciendo bien la estructura de lo que va a ser la producción No estamos calculando bien todo lo que nos va a costar Entonces, siempre, siempre, siempre haz un análisis de todo lo que va a requerir la producción y ahora sí, haz tu costo y de esa forma podrás tener un buen proyecto ¿Sale? Y otro de los errores más básicos es que nunca preparamos nuestro equipo Nunca dejamos con un día de anticipación el equipo que nos vamos a llevar Siempre en el mero momento en el que ya nos tenemos que ir o que ya está la producción ¡Pum! Queremos guardar todo nuestro equipo y a ver, y ya no encontramos que las tarjetas que las pilas no están cargadas que no descargue el material de una sesión anterior cualquier cierto de problemas que nos salen y eso siempre es un error Entonces, la solución básica es busca un día antes preparar todo o busca preparar con anticipación todo el equipo porque de esta forma una, no te estresas ni te preocupas y vas a tener la solución rápida y sencilla en el momento en que estés produciendo ¿Sale? Solución Busquen soluciones Y uno de los puntos que parece sencillo pero de verdad es que pasa es que compramos o tenemos equipo que no conocemos porque creemos que es el mejor y que con este vamos a dar el perfecto estilo fotográfico Entonces, el error es no conocer cómo funciona tu equipo Aprende antes de utilizarlo Aprende cómo vas a sacar el mejor provecho y de esta forma vas a tener un mejor resultado Y el último error común que siempre tenemos es que no estamos preparados con los conocimientos para ejecutar el trabajo No sabemos aprovechar toda la teoría que sabemos o no nos preparamos bien para aprovechar, por ejemplo, como una locación de este estilo en donde tendríamos que aprovechar lo que es la composición, los encuadres y todo ese estilo O la iluminación También ese es un punto Entonces, aprende bien la teoría y practica para poder ejecutar bien los trabajos y aprovechar todas las herramientas Eso es la solución para este problema Yo soy Chuck Ross Espero que les haya gustado este episodio Nos vemos la próxima semana Comenten todo lo que ustedes quieren saber y que les han ocurrido este tipo de errores Nos vemos la próxima semana ¡Suscríbete al canal!